Nos encontramos en la rural de Palermo y, bueno, nos encontramos con gente nuestra acá de la región. Estamos con el señor Hugo Franco. Hugo es el responsable de marketing de Acron. Y miren acá la joyita que ha traído. Hugo, ¿qué están? Primero, felicitarte, hermoso el stand acá de Acron. ¿Y qué es esta? ¿Qué máquina es esta? Bueno, antes que nada, gracias por acompañarnos y bienvenidos aquí al stand. Nos pone muy contentos que les guste lo que proponemos acá. Trajimos productos Acron y también productos que Acron distribuye de manera oficial. Son, en cuanto a los productos Acron que Acron fabrica, aquí está presente la tolva autodescargable Acron Grand Max, aquí a mi espalda. Y también el esparcidor de enmiendas orgánicas 1512, que es el otro equipo que se ve. Eso es lo que traje. En cuanto a lo que me consultabas puntualmente, que son los drones agrícolas DJI, son naves no tripuladas. Acá lo están mirando todos, ¿no? Es como que dicen, ¿qué es esto? Son equipos con mucha tecnología, muy innovadores, que despiertan mucha curiosidad. Estos equipos permiten pulverizar, fertilizar y sembrar, poder hacer cualquiera de estas tres tareas de manera súper eficiente, optimizando el consumo de producto y, bueno, logrando muy, muy buenos resultados. Estos equipos me decían que son de China. Son de origen chino, la marca es DJI, que es una marca líder a nivel mundial en lo que es drones. Estos puntualmente son drones para aplicación en agro, son Agras, la línea Agras de DJI. Tienen aproximadamente un 80% del mercado mundial en lo que es drones. Y llegan aquí a Argentina de la mano de Acron, que es distribuidor oficial. Bueno, estos equipos nosotros hemos tenido la posibilidad de testearlos en distintos tipos de cultivos. Se hacen en cultivos extensivos, atacando manchones, haciendo manchoneo, o en cultivos intensivos, como lotes experimentales, por ahí en potreros más chicos, en economías regionales como, por ejemplo, maderera, en yerba mate, en misiones, en frutales, en Entre Ríos. Los chicos estuvieron también en viñedos, en Mendoza, en Almendra, en Maní, en el sur de Córdoba. La verdad es que se han testeado en todos estos cultivos con resultados excelentes, afortunadamente. ¿Allá en la zona hicieron algún experimento? Sí, sí, estamos trabajando con lotes experimentales, con algunos semilleros. Así que estamos a la espera de los resultados, que hasta ahora las mediciones y los estudios que se vienen haciendo son muy positivos. Bueno, como te decía, son equipos que tienen mucha tecnología, que vienen a optimizar y facilitar el trabajo. Así que estamos muy contentos de poder traerlos y tenerlos aquí presentándolos en Palermo. Y, no sé si para preguntarle alguna cuestión técnica, ¿qué autonomía tiene de vuelo esto? Estos equipos realizan, por ejemplo, a la hora de pulverizar, unas 21 hectáreas por hora. Los drones vienen con tres baterías que tienen una duración de unos 10 minutos cada batería. Mientras una batería está trabajando, las otras se cargan, porque se cargan en el mismo tiempo que se descargan. O sea que tienen 10 minutos para cargar y 10 minutos para descargarse la batería cuando trabaja. Es decir que al tener tres baterías te permite ir trabajando en ciclo, se termina una batería, vuelve al lugar donde inició la misión automáticamente el drone, se cambia la batería, vuelve al lugar donde estaba trabajando la misión y completa su trabajo. Así que esa es la autonomía que tiene a la hora de pulverizar, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que hay gente que lo puede utilizar con distintos objetivos. También lo bueno de este equipo es que te permite entrar a lotes que por ahí están complicados, de difícil accesibilidad, con terrenos malos, con malezas, distintas alturas, que por ahí con un mosquito no se puede ingresar. Así que bueno, vienen para dar soluciones a todo ese tipo de problemas. Y más o menos, ¿qué velocidad de viento puede llegar a tolerar? Bueno, sí, obviamente es considerable, hay que tener en cuenta la velocidad del viento, que sea un día en que se pueda aplicar sin problemas, por cuestiones legales y también por cuestiones de que el producto se aplique de manera correcta y se haga de buena manera el trabajo. Nosotros sabemos que cuando entregamos el equipo brindamos una capacitación a los clientes, donde, por ejemplo, que dura un poquito menos de un día y ya se van sabiendo manejar el equipo, capacitados con las herramientas. Obviamente después hay cursos para hacer especializaciones y hacerse más ducho un poco en lo que es la aplicación del equipo, pero la verdad es que es muy simple de manejar, a pesar de que sea una herramienta un poco sofisticada con tecnología, pero es más sencillo de lo que parece. En este caso sembrás desde el aire. Exactamente, se siembra el boleo. Estos equipos vienen con un tanque de líquidos y un tanque de sólidos. El tanque de líquidos permite, son para pulverizar, y el tanque de sólidos viene con un plato debajo que es para esparcir al boleo, tanto sea el fertilizante como la semilla. Bueno, impresionante, muy lindo. ¿Qué les están diciendo acá la gente del Capital? Bueno, la gente se acerca, consulta mucho. Como decíamos antes, son equipos muy nuevos, despiertan mucha curiosidad. Si bien son nuevos, hay gente que está muy interiorizada y ya viene con preguntas específicas, técnicas, muchos ingenieros agrónomos, gente que sabe que en el exterior están teniendo unos resultados muy buenos con estos equipos. Así que muy contentos nosotros de estar acá con la línea de equipos Acron, con los tractores japoneses Kubota, con los drones DJI, con las cargadoras frontales SDLG, neumáticos Pirelli, es una oferta bastante amplia la que tiene Acron, y también no solamente una oferta en cuanto a equipos, sino también ofertas financieras, porque somos muy flexibles en cuanto a la necesidad que tenga el cliente para adquirir un equipo. Pero muy bien, Acron con todo, ¿eh? Muy bien. Qué lindo le están, así que eso también es de ustedes. Es una empresa más del grupo, es una unidad de negocios que es Mojón 1, que son los representantes oficiales de los tractores japoneses Kubota aquí en Argentina. Son tractores de baja potencia, que están por ahí más orientados a lo que son economías de regionales, y que tienen muy buen mercado, no solamente en la zona del agro, sino como te decía, en la zona de frutales, en viñedos, en la zona de misiones, también en Tucumán. Así que estamos muy contentos de estar con toda nuestra oferta productiva aquí. Y han venido con todo. Bueno, de San Francisco hasta acá va sin límites. Totalmente, de San Francisco y también al mundo, porque somos una empresa que exporta a más de 30 países. Los principales mercados fuera del país son Canadá, Estados Unidos, Australia, bueno, mercado europeo, en Sudáfrica también, países limítrofes aquí en Uruguay, Paraguay, Chile, tenemos muy buen mercado. Así que de San Francisco para el mundo, podemos decir. Hablando de eso, te pregunto, para terminar, ¿viste mucha gente de otros países? Sí, sí, la verdad es que es una exposición muy tradicional, pero estamos viendo la visita de gente de países limítrofes, también gente del exterior, gente que se acerca a consultar por los equipos. Hemos, hasta ahora, si bien este es el primer día, recibimos gente de México y de Uruguay por ahora, pero ya con la experiencia de hace algunos años que venimos, sabemos que nos visita gente de todo el mundo. Muy bien, bueno, hermoso todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.